¡Suscríbete al canal! Porque si estuviera implicado, si la fiscalía tendría sospecha sobre vos, tendría que estar en la cárcel en estos momentos. Así mismo, señor. Marcelo, ¿cómo se sale de todo esto? Pensaste en esto, ahora que estás libre. Me imagino que es muy de golpe todo esto, pero ¿cómo se sale? ¿Te va a marcar probablemente todo esto que estuviste en tres meses? Me marca prácticamente eso la vida. Me marca prácticamente la vida. Son tres meses que pasé peores cosas. Como dije, ni a mi peor enemigo le deseo que se vaya a la cárcel. Doble o triplemente para vos, en todo caso, por lo de tu hermana, por lo de tu sobrina también, porque tu hermana tiene una hija, creo que está con ustedes. Y son las cosas que ustedes tienen que llevar adelante como familia. Claro, claro. Ahora, me impresionaba un poco lo que vos decías, Marcelo, en el sentido de que una explicación que se podría dar a todo esto es que le quisieron involucrar a ustedes, por eso los invitaron a esa casa. Y gratuitamente hay personas que están presas en este momento. Alba también seguramente está en esa situación, por lo que vos estás señalando. También, señor. También, señor. Los tres, mi hermana, Alba y yo, los tres fuimos prácticamente por eso. Marcelo, te insisto mucho en esto, porque los fiscales o las fiscales deben tener una posición, pero me imagino que también deben hablar con ustedes para tratar de sostener esa posición. De hecho, cuando ellas hablan, toda la impresión da a entender de que para ellas solamente Bruno Marabel fue responsable de todo esto. Pero, ¿por qué ustedes siguen o por qué están procesados? ¿Por qué tu hermana sigue detenida? ¿Por qué Alba sigue detenida, por ejemplo? Eso también quiero saber yo, señor. ¿Por qué nosotros? Yo salí en libertad, pero no del todo. Salí con medida. Mi hermana sigue privada de su libertad. Alba la misma cosa. Yo también quiero entender el por qué sigue eso. Pero a eso va la pregunta, Marcelo. La fiscala no llegó a hablar con ustedes, no les dijo, si ustedes me dicen tal cosa, yo les libero, ustedes me tienen que contar tal cosa. ¿Algo que explique todo esto? Sinceramente no, sinceramente no. ¿Y tu abogado qué te explicó de todo esto? ¿Por qué te metieron en este lío, Marcelo? ¿Qué te dijo tu abogado? Y realmente con mi abogado poco y nada habló, no. Porque el trabajo de él, lo que está haciendo, yo no puedo meterme en su trabajo. Él es el que, gracias a él prácticamente estoy afuera. ¿Es decir, lo tuyo es aguantar, sostener, tener paciencia y recibir el apoyo de tu padre? Así mismo, sí. Así mismo, señor. ¿Qué se dice de todo esto? Es como me dijeron allá los celadores en el penal, aguanta bronca, me dijeron. Entonces vos sos el famoso aguantabronca, me dijeron. ¿Por qué te dijeron así? Y, o sea, que me dieron a entender que a mí me pagaron tantos millones para aguantar el cargo de lo que pasó y irme a la cárcel. Ah. Y cosas que no es cierto, cosas que no es cierto. Hasta hoy en día no recibí nada, nadie me pagó, tampoco quiero que nadie me pague. Yo lo único que quiero es mi libertad completa, la libertad completa de mi hermana también. Es lo único que, lo que quiero y que también mi identidad se limpia ante la sociedad. Más que ustedes, yo creo que los que están sufriendo doblemente son sus padres, porque imagínense, los hijos tienen en esa situación. Ellos son los que sufren más, sí. ¿Hablaste con ellos ahora que están en libertad? ¿Reflexionaron un poquitito del momento que están viviendo a nivel familiar? Más todavía en esta época del año, acabamos de pasar Navidad de Año Nuevo. Claro. Y sí, imagínate pasar Navidad de Año Nuevo sin tus padres y ellos sin sus hijos. Marcelo. Es mucho. ¿Vos estás con medidas sustitutivas? Estabas diciendo. ¿Qué restricciones tenés? ¿Qué condiciones te dieron? Prisión, prisión ambulatoria. Me dieron prohibido salir del país. Me prohibieron hablar con mi hermana y con, o sea, con Bruno, con Alba. Me prohibieron todo. ¿Desde cuándo estás libre? Y yo firmé el viernes mi libertad. Y salí ayer en libertad a las seis y cinco de la tarde y llegué en judiciales. ¿Y cuándo llegaste a tu casa? ¿Anoche? ¿O hoy? Anoche. Anoche. Marcelo, a partir de ahora. Porque mis padres... ¿Sí, decías? ¿Cómo? ¿Decías? Porque mis padres estuvieron ahí y nomás yo salí a través de judiciales anoche. O si no, iba a pasar la noche ahí y capaz que esta mañana recién no iba a salir. No entiendo. ¿Por qué hicieron tus padres? ¿Por qué saliste? ¿Por qué estuvieron tus padres? No, y porque me esperaron. Porque me esperaron ahí. Porque según yo escuché que las agentes judiciales hasta las seis de la tarde nomás trabajan. Sí, tenés razón. Marcelo, te agradecemos muchísimo porque nos estás atendiendo. A partir de ahora, ¿qué se viene para vos? ¿Qué se viene para Araceli? ¿Qué se viene para tu familia? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Vos tenés la posibilidad de gozar de tu libertad más allá de que tengas ciertas restricciones? Y gozar del todo, ¿no? Porque la sociedad, como te dije, te mira de otra forma. La gente te mira... Bueno, hay gente que te conoce así y te dice, bueno, ese es el caso del quinto promicidio. No te vayas a acercar tanto. Yo eso tengo mi pensamiento, que la gente diga por mí eso. Eso es lo que yo pienso. Marcelo Sosa, muchas gracias por atendernos. Muy atento. Dale, señor. Marcelo Sosa habló con nosotros para Crimen y Castigo, para BCTV. Marcelo Sosa es uno de los procesados en el caso de la Casa del Horror. Hoy nos estamos enterando y lo estamos comprobando directamente de que fue beneficiado con la libertad ambulatoria por la justicia. Las cosas así como están para él van de alguna forma desvaneciéndose y lo más probable es que en su momento Fiscalía no presente acusación en su contra o si lo hace va a presentar por un delito mucho menor. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de casos de asaltos que se están registrando nuevamente en horas en la noche en la capital y en la zona central del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!